Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFK, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero enseñar esta imagen que ha publicado esta página web, unicron.com en la cual podemos ver a Arcee junto a Cliffjumper, esto haciendo referencia a Transformers Prime bueno, recordemos que en el primer capítulo de Transformers Prime, Arcee se comunica con Cliffjumper y bueno, como todos sabemos, Cliffjumper enfrenta a los Decepticons hasta que es secuestrado y como todos sabemos, Cliffjumper muere a manos de Starscream y como todos sabemos, para los Decepticons, Megatron y Starscream para probar el Energon Oscuro estos utilizan, usan el cadáver precisamente de Cliffjumper y bueno, y además, como todos sabemos, Cliffjumper es convertido en un zombie además, como todos sabemos, Arcee intenta rescatar a Cliffjumper pero Cliffjumper queda destruido completamente y finalmente no puede ser rescatado y bueno, podemos ver que este es Cliffjumper de Transformers Kingdom War for Cybertron o Arise World for Cybertron, bueno, no me acuerdo y acá podemos ver a Arcee, la versión de Transformers Legacy bueno, recordemos que su versión de Legacy rinde honores a su contraparte de Transformers Prime y bueno, ya está en la imagen que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao